...con los lobos tocando aquí en la llave. Juzgado número 3. Si era un dato preciso, contesto internacional. Número 3, era el juzgado que me iba a interrogar. Juzgado número 3. Decisazo esta vez. Juzgado número 3. Dime quién es el juez. Juzgado número 3. Juzgado número 3. Decisazo esta vez. Juzgado número 3. Dime quién es el juez. Juzgado número 4. Juzgado número 3. Juzgado número 3. Jugado número tres, jugado número tres, necesito otra vez Jugado número tres, ¿de quién es el juez? Jugado número tres, jugado número tres, necesito otra vez Jugado número tres, necesito otra vez Jugado número tres, jugado número tres, necesito otra vez Jugado número tres, jugado número tres No sé si toco este voto o tal vez vuelva al gran breve Jugado número tres, ¿de quién es el juez? Gracias por ver el video.